empezamos con un cafecito porque ya lo amerita una buena platicadita ustedes y yo que les parece salud vayan por su cafecito su bebida o lo que ustedes gusten hola hola mis mundos bellos bienvenidos a tu canal laura en tu mundo y tu en el mío me presento mi nombre es laura por si aún no me conoces y en este canal vas a encontrar a encontrar cuidados de la piel con productos 100% naturales y también vas a encontrar ese de probando de los grandes aquí lo probamos si funciona o no qué tal nos va y por qué no un tentaciones con laura porque también estamos tratando de cuidarnos por dentro y otro blog así es de que mis amores yo ya aquí como se los mencioné en un principio tengo mi tacita que miren gracias y me encantó esta tacita me la regaló en navidad y simplemente la me vayan corran por su cafecito o corran por su refresco su agüita con limón palomitas lo que ustedes gusten un jugo verde que pero bueno vamos a limpiarnos por dentro yo también porque no y así es de que como decimos lo pensamos mmm bueno este vídeo es un history time se puede decir pero yo le llamo cafecito con laura así es de que mis amores por eso les pedí que fueran a traerse algo no sé cuánto va a tardar porque quiero platicarles mi historia de cómo me inyecté o cómo me fue con la inyección de mis labios primero que nada yo con este vídeo no trato de poner en mal a nadie simplemente les quiero traer mi experiencia y también estuve buscando a la chica que me los hizo en facebook nunca la encontré no sé por qué muy profesional la chica por cierto pero pues recordemos que todo mundo todo mundo mis amores tenemos diferente piel diferentes sensaciones diferente tipo de sangre es diferente sensibilidad se puede decir así es de que no sabemos cómo nos puede ir en este en este después en estas circunstancias por eso mismo les digo yo al hashtag no al votos porque jamás 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 me los vuelvo me vuelvo a picotear ni a por aquí ni por aquí ni por aquí porque gracias a dios estoy súper hiper mega orgullosa con mis productos naturales esta es la presencia que tengo a mis 50 años así es de que mis amores antes yo no sabía que que o sea antes era caprichosa y yo quería hacerme aquí y hacerme allá y muy vanidos a la señora y nunca se imaginó las consecuencias pero bueno mis amores empecemos ya y bueno como les iba yo diciendo me inyecté el ácido hialurónico bien ácido hialurónico eso fue lo que me inyecté la chica está pues ponía de punto 5 a 1 1.5 2 y así dependiendo es como tú quieres el glosor yo estuve investigando porque yo tengo mis labios súper delgaditos y aparte como que se me meten yo creo que ustedes no lo notan pero ya si te quedas viendo así se me mete mucho el labio de arriba entonces yo lo que quería en ese entonces llegó la moda de tener los labios así bien gruesos y todos bien jugos y todos bien y más que nada yo quería que se me vieran lisitos y un poquito más grande no sé si ustedes conozcan a la youtuber a jackie hernández los tiene así súper inyectados pero eso para mí es una exageración pero igual está jovencita y pues se les ve bien y yo me los inyecté hace como seis años aproximadamente sí porque recuerdo que estaba hace como cinco años ya estaba yo con el esposito con el güerito entonces como pues él siempre ha dejado hacerme no está de acuerdo pero siempre me dejaba hacer lo que pues siempre ha dejado hacer lo que yo con lo que yo sea feliz entonces mis amores pues busqué y busqué que me los podía hacer de hecho esta niña quería que me hicieran las cejas pero por una otra cosa nunca nunca la pude contactar en ese entonces porque primero me hice el macro building en las cejas y ya les enseñando un vídeo que se los voy a dejar por aquí de arreglarte conmigo de cómo me hago desde cero la ceja porque también me desgraciaron mis amores me hicieron una para acá y una para allá así y así y yo las tengo que estar componiendo pero bueno ese es otro tema así es de que ustedes me han estado pidiendo esta esta historia de verdad no necesitan inyectárselos ahí con canela se te hacen y aceitito se te hacen un poquito más grueso para un día especial también con ella venden ya los unos como como lipsticks como closes que también tienen una sustancia la verdad no sé que que sea no recuerdo bien pero esos te arden y se empiezan a hacer grandes los labios y se te empiezan a pues va a ser un poquito más lisito pero es solamente por horas que te dura el efecto y listo pero pues para un día especial mis amores porque no pero bueno resulta que yo busqué a esta niña y la pensaba y le cancelaba y otra vez así de que por fin me decidí bueno vamos a ver ella me preguntó cuánto te vas a poner les voy a ir dejando unas unas imágenes se los voy a poner en blanco y negro en caso de que me pues youtube y ustedes saben que está muy delicado y no me quiera subir el vídeo y de todas maneras pues yo les quiero enseñar mi realidad así es de que se las dejo o se las voy a ir dejando las imágenes de este ladito y o el vídeo lo que yo tomé porque si tengo pruebas y bueno entonces yo pues como les digo ella me pregunto que de cuánto yo le decía pues no sé cómo me vaya yo a ver y me dice ya me daba precios según porque empiezan desde punto 5 miligramos desde 6.5 de 1 1.5 225 y así se van subiendo depende de cuánto quieras tu el grueso de los labios y la verdad a mí pues como me daba miedo yo en un momento le pedí punto 5 pero me dijo mira si es la primera vez no se te va a notar mejor ponte uno de 1 a 1.5 yo te lo recomiendo la niña tienes su certificado es estudiada y demás de hecho súper solicitada porque pues a mí me dio hasta un mes la cita porque no tenía citas y siempre ha estado estudia y estudia al respeto y tenía ya su estudio en su casa entonces yo fui muy lejos me acuerdo que una vez me decidí y dije bueno ya ya me hizo cita ya tengo que ir y me fui yo solita y me tomé el antes del antes de entrar que es la foto de cómo se ven mis labios y pues ya veo que ya todo tiene todo muy limpio la verdad si eso fue una buena experiencia en ese aspecto todo muy limpio cambia agujas con guantes muy linda la niña como les digo no recuerdo quién fue pero lo que sí sé es que la encontré en facebook pero independientemente de eso mis amores ustedes si se lo hacen busquen información investiguen a la persona yo porque no le dije nada al esposito pero si lo hubiera dicho estoy segura que él la hubiera investigado de pieza a cabeza cosa que pues no le dije pero yo dije no pues tiene certificado y está bien está muy solicitada que eso fue lo que también vi también pide reviews también vean eso investiguen 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 mis amores porque después sale lo peor a mí no me fue tan mal pero bueno como les digo todas las pieles son súper sensibles entonces después ya ya que llegué año ahí vi que todo estaba todo muy limpio y que tenía un exclusivamente un cuarto para eso pues me puso la anestesia con una como cremita y ya después ahí fue como empezó a inyectarme así como ven aquí en el vídeo la verdad a mí sí me duele me han al dentista puedo ir porque hoy me duele muchísimo mis amores pero bueno ella me dice ya casi ya casi terminamos y así me empezó a hacer piquetes aquí piquetes acá abajo como me hizo tres arriba y dos abajo ya que lo que más necesitaba era de arriba y ya mis amores me dio ella las instrucciones de que no me podía besar el esposito durante lo que dos semanas una o dos semanas algo así pero como les digo él no sabía que yo me lo había hecho en ese en ese día entonces yo no sabía qué hacer ni qué decirle y el esposito es de los que siempre 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 me dan beso cuando se van cuando regresan a la hora de irnos a dormir y demás entonces sí como que yo como le hago que le voy a decir y pues él realmente no se había dado cuenta con el maquillaje que les voy a dejar ya el como me quedo después y como les voy a ir pasando fotos de como conforme pasaba el tiempo como se me iban haciendo se me hicieron muchos moretones de este lado y de este y total que si le tuve que decir al esposito porque como ella me lo prohibió me dijo que era un requisito súper exclusivo en que no me besa los de hoy porque te pregunta si eres casada si tienes pareja y demás que mi pareja no me no me tocara para nada los labios y pues le tuve que decir y él es el esposito así como que sí como que se se impresionó un poco y después conforme iba pasando el tiempo y se me iban haciendo más moretones pues más se preocupaba y me dice que porque lo hice que no lo necesitaba que él me amaba así como estoy y ya saben pero como les digo las loqueras que uno comete cuando no lo piensa uno entonces pues pasó el tiempo y así es como me quedaron así fue como se me fueron viendo y yo feliz porque tenía en ese entonces un grupo de facebook de belleza de maquillaje y pues yo veía las niñas como se veía tutoriales aquí en youtube como se ven los labios tan bonitos tan perfectos pero pues yo nunca me ponía a pensar en las consecuencias y que aparte pues sinceramente ya para mi edad yo prefiero los productos naturales y bueno mis amores por eso les digo que no hay votos por estas circunstancias que a mí me pasaron y miren después como a los 66 meses yo ella me dijo que tenía yo que regresar obvio es negocio obvio es que tienes que regresar para que un retoque para que no se te desinflame porque es todo no es permanente solamente es temporal y por eso mismo les digo no 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 hay votos porque es solamente por un rato y si tú no usas productos naturales pues y eres constante vas a tener muy muy buenos resultados mis amores así es de que este ha sido mi historia espero y les haya gustado y si tú eres de las que te gustaría te gustaría inyectar te los pues investiga investiga hasta el final no no te quedes con las ganas porque yo no me quedaba con las ganas de nada pero ahora lo que hago es pensarlo dos veces como decía mi papi piénsalo dos veces antes de actuar o realmente te hace falta o realmente lo quieres piénsalo 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 independientemente de que tú eres libre de tu cuerpo tú sabes lo que haces con tu cuerpo y simplemente aquí les traigo mi experiencia personal y sinceramente es por eso que amo los productos naturales y que no los cambio por nada porque si si eres constante tienes muy buenos resultados y ustedes ya lo vieron así es de que mis amores esto ha sido por el vídeo de hoy espero les haya gustado y acuérdate el hashtag bella natural porque aquí si tratamos productos naturales y el hashtag no al botox no 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 queremos más esos piquetitos y ahora ya saben por qué les digo no al botox independientemente de que hay mucha persona hay muchas personas que si se lo ponen que si no les gusta que no se quieren tener aquí las líneas pero hasta el día de hoy yo entendí y aprendí que mis líneas de expresión son de felicidad de reírme de de que siempre ando con la sonrisa claro tengo mis momentos malos pero siempre procuro tener siempre siempre mi semblante así para ustedes para la gente que quiero para mi familia para mi esposito mi nieto qué sé yo pero es por eso que se hacen es natural esto no no se va a a desaparecer o no te van a llegar pero él siempre estar así también pues yo pienso que es antiestético ahora ya lo pienso antes no lo pensaba pero bueno mis amores y como les digo no me duró nada ahora ustedes lo ven y mis labios pues están chiquitos de repente este como que siento que se me va para para adentro no sé se me va muy raro cuando me veo unos vídeos pero pues son las consecuencias una acción tiene una reacción así es de que mis amores esta fue mi reacción no lo volvería a hacer no 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 mejor con maquinitas o como les digo con los productos naturales o en presta nos hidrata y hidrata 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 los hábitos así es de que esta es mi historia este ha sido mi cafecito con conmigo mis amores espero les haya gustado y pues ya saben si tú tú quieres hacerlo adelante eres eres libre solamente aquí pues quise traerles mi experiencia y el que sepan muchos muchos porque no al poder bueno mis amores esto ha sido por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucha información no tengo respecto a la niña ya les dije pero pues hay tanta gente hay tanta gente en redes sociales que lo hace mi experiencia esta ha sido mi experiencia mis amores y espero les haya gustado este vídeo que ya saben que se lo hice con muchísimo amor ya saben que por allá por instagram ahora ya estoy un poquito más activa por facebook este les comparto mis historias de un poquito más de mi vida personal y por allá hay más información pasen a visitarme si gusta si quieres que seamos amiguitos ustedes y yo y no se te olvide suscribirte aquí en la campanita de esta roja y bueno mis amores muchas muchas gracias regalenme su like eso nos ayuda mucho 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 a seguir creciendo y pronto estaremos haciendo el sorteo muchas gracias mis amores y ahora sí los veo para el próximo vídeo oigan y estoy aquí evitando y me estoy dando cuenta que no les pregunté que si ustedes lo harían si no lo harían si ustedes inyectarían estas patitas de gallo o seguiré harían me enjurjes como yo que qué es lo que harían y recuerda siempre que tú eres dueño de tu cuerpo y tú haces lo que tú quieras pero siempre 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 investigando mis amores así como les digo que se hagan su probita de alergia siempre 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 y también los invito a que chequen la cajita de información que siempre les traigo ahí muchísima información tengo a unas preciosas también que les recomiendo al 100 al 100 y todos los links de los productos que siempre siempre uso en los vídeos haces de que mis amores me voy a seguir editando porque si no este vídeo no está con tiempo recuerda que te mando un fuerte abrazo de oso en la distancia donde quiera que tú me veas y mientras hay vida hay esperanza nunca lo olvides ahora sí nos vemos en el próximo vídeo bye bye